Hola amigos, tenemos en venta esta máquina, una mini imprenta digital, con calidad de imprenta, un HP 9500N, bueno, o HDN, este imprime duplex por ambas caras, el panel es con botones y te muestra digital la información, cada consumible viene por lo separado, por cuestión de si te acaba algún color en específico, lo puedes cambiar, y lo que le da la consistencia a la impresión, una muy buena impresión, de muy buena calidad, que son los tambores, ese es el que se encarga de hacer que esto quede perfecto, aparte tiene un rodillo que transfiere la imagen, y tiene unas piezas de limpieza, en las cuales se pueden hacer el proceso de limpieza, interno de la máquina, de requerir, trae su manual de usuario, convenientemente dentro de aquí de la pared, una te explica cualquier tipo de inconveniente, asco, o problema que pueda hacer, o problema que pueda surgir con el equipo, que son todos solucionables, y este es el depósito de polvo, donde se deposita el polvo adicional, de que limpia la máquina, para tener un buen mantenimiento, después tenemos la bandeja de salida, y tenemos puertas de atascos, tenemos la parte superior, por aquí esta es una bandeja de salida, y por acá está la bandeja de papeles, o sustratos gruesos, por acá abrimos, cuando tenemos algún tipo de atasco en duplex, levantamos la bandeja, y aquí encontramos el papel, y aquí tenemos la pieza del fusor, que es la que quema el polvo, y por este lado tenemos las bandejas, donde se coloca el papel grueso, o de mayor gramaje, a un papel carta bone, para imprimir, hasta cuarto de pliego, 47 centímetros, por acá atascos de papel, y las banderas, y podemos ver aquí las banderas, de papel, podemos colocar aquí, papeles ligeros, carta, en tamaño carta y tabloide, para imprimir la lista, en cualquiera de los dos, podemos ver el tamaño, y la posición del papel, y la máquina lo detecta automáticamente, el equipo está, prácticamente, como nuevo, los consumibles, si habría que sustituir los consumibles, vamos a ver ahorita unas impresiones de unas guías, vamos a mandar 25 guías, por la bandeja de papel bone, para ver el funcionamiento, y como imprime, y que vean la consistencia, y la calidad de impresión, nos vamos a imprimir, por la bandeja, le damos uno, 10 sofitas, y, les puedo dar 15 ojos, por la bandeja superior, para que vean que pueden imprimir, por ambas bandejas, cada una de estas bandejas, carga 500 sofitas, y la calidad de impresión, muy buena, tanto la primera, como la última, sin variación, esto es lo bueno de esta máquina, tiene una muy buena resolución, y, la variación de, de colores, casi imperceptibles, un 95, un 90%, o hasta menos, eeeh, las impresiones, debemos que finalizar a unas 25, y es que imprime 44 páginas por minuto, se puede imprimir una resma en, 20 minutos, o media hora, y la calidad de impresión, esto es una prueba de impresión, hecha por la misma HP, de igual forma, ahorita vamos a hacer, impresiones como esta, para que ustedes vean que salen, de la propia, del propio equipo, vamos a hacer una prueba de impresión, de, eeeh, gramajes, un poco más, gruesos, que son para más tarjetas de presentación, y los colocamos por esta bandeja, y vamos a mandar al archivo, como ahorita no nos están, un cuarto de pliegue, vamos a cerrar, vamos a mandar unas tarjetas de presentación, vemos que se prende el panel, eeeh, que carguemos la bandeja, con el tamaño de papel especificado, le decimos que ok, que es personalizado, le ponemos los milímetros, y le decimos que es un papel, en este caso, satinado, pesado, podemos manejar etiquetas, papeles corrugados, con textura, con relieve, es una máquina bien versátil, imprime, eeeh, clear transparente, ahora siempre, eeeh, etiquetas en, con transparencia, ahorita les voy a mostrar el ejemplo, para papeles gruesos, si hay que asistirlo un poco, pero como son gramas, de 220 hacia abajo, no requiere de asistencia el equipo, vamos a empezar una impresión, vamos a la luz, vamos a obtener una calidad de impresión, entonces como vemos, es una calidad de impresión, de imprenta, claro no es, la máquina no es tan rápida, como una imprenta, para papeles gruesos, pero para trabajos digitales, eeeh, tarjeterías, eeeh, lo que serían, marcalibros, cd's, etiquetas, como les dije, para productos, en clear transparentes, que son con transparencia, se ve muy elegante, funciona, y la calidad de impresión es muy buena, vamos a hacer una impresión, que se envió ahorita, de, una impresión por ambas caras, duplex, vamos a ver como el equipo lo toma, y ella misma va a imprimir por ambas caras, simultáneamente, un papel grueso igual, en la C300, de tarjeta, vamos a ver una impresión, ahora duplex, para ver, de, como imprime por ambas caras, papeles gruesos, los tarjetas de la magia, es hasta 350, puedes imprimir reverso periódico, eeeh, stickers, papel bond, papel hilo, cartulinas con texturas, y ya ella está ya dentro, haciendo un proceso de impresión dupla, con las más caras, y las tarjetas de presentación, y las está atraciando, un periódico, y de verdad que vale la pena, por la calidad de impresión, es una calidad, de imprenta, tal cual como si pase una revista, como las que uno puede comprar, en cualquier kiosk, y nos acercamos acá, vamos a ver la calidad de impresión, vamos a ver la calidad de impresión, lo repito nuevamente, vemos que los text, la definición es perfecta, es perfecta, es de imprenta, no se ven puntos abiertos, y vemos la impresión por las dos caras, se varga el color, para que pudieran ver el efecto, el registro, de por si, entre cada hoja y hoja, es muy bueno, si nosotros rodamos este archivo, nada más habría que rodarlo, dos veces a la derecha, y ya quedaría encuadradas, las tarjetas como tal, para hacer la impresión, le removeríamos el marco, otra cosa que les puedo comentar, acerca del equipo, vamos a hablar de otras ondades, que pueden imprimir en cuartas de pliego, es un formato que imprime, mucho más grande, que todas las imprentas digitales, que están en el mercado, que es un formato, hasta mancha impresionada, de 46 centímetros, 29,5 por 46 centímetros, 80,5 por 470, en tamaño máximo de papel, vamos a decirle que es bueno, y vamos a hacer dos impresiones, para que vean la calidad de las imágenes, también simula, o emula bastante cercano, lo que serían los pantones, utilizados por imprentas, entonces, es otra ventaja, ya que su finalidad fue hecha, es que fuese como una mini imprenta, de alta producción, o mediana producción, podemos ver la calidad de los colores, la textura de una tela, y la impresión de una foto, y la impresión de una foto, de por si, esta imagen, digamos, está un poco pixelada, no es una imagen de alta resolución, pero saca todos los detalles, y unos colores muy vivos, y muy bonitos, si vemos, la imagen de prueba, que saca, es una imagen que sí está, muy buena resolución, se ven todos los detalles, desde los relojes, se leen hasta las letritas más pequeñas, hasta letras de 4 o 3 puntos, se imprimen perfecto, y es ideal, para volantería, stickers, tarjetas de presentación, y cualquier uso, que se ve para ya la industria, para armar un pequeño negocio, de impresión digital, cualquier duda, estamos a la orden, pueden preguntar en el anuncio, y pueden pasar a probar el equipo, una vez aferten, y estén seguros de realizar su compra, muchas gracias, muchas gracias,